6 de cada 10 adolescentes entre 14 y 16 años, fueron encuestados 250 jóvenes de nuestra ciudad, de escuelas públicas y privadas, piensan que hay un consumo alto en Río Cuarto. Ya hay una percepción, digamos, que hay mucho consumo de marihuana entre ellos. Ellos mismos se observan y opinan esto. También 4 de cada 10 dicen que es muy fácil conseguir la sustancia en nuestra ciudad. 4 de cada 10 ven como regular o bajo la peligrosidad, o sea que hay una baja percepción de riesgo. 2 de cada 10 están de acuerdo que las personas que consumen los fines de semana no terminan con problemas por consumir marihuana. 6 de cada 10 conocen a una persona que consume con frecuencia y de esas personas que consumen con frecuencia creen que no van a desarrollar problemas. Además, 3 de cada 10 adolescentes encuestados, esos amigos o esas personas que conocen con consumo de marihuana, tienen la creencia de que no van a desarrollar problemas con la marihuana. ¿Qué nos dan estos datos como conclusión? Que hay una baja percepción de riesgo con relación al consumo de marihuana y que hay una alta tolerancia social con relación a este consumo. Lo vemos a diario por familias que nos consultan, donde los padres se notan como que, bueno, por fumar marihuana no sería el problema, sino que pasen a otras drogas más duras o cocaína u otro tipo de problema. Se ha equiparado mucho la marihuana con el alcohol en cuanto a usarla para el fin de semana, para previa, para salida. Entre los mismos adolescentes están tolerancias, conviven los que consumen y los que no consumen, y cada cual será suya. O sea, esta alta tolerancia social y baja percepción de riesgo, obviamente son factores de riesgo que hacen que cada vez más personas consumen marihuana. Entonces nuestro trabajo como fundación y en el ámbito de la prevención, es salir a discutir estos mitos, estas creencias con los adolescentes, y tratar de aumentar esta percepción de riesgo con datos de evidencia científica de lo que realmente puede generar en un adolescente el consumo puntualmente de esta sustancia, y también sensibilizar a la comunidad en general con relación a esta sustancia en particular. En su momento hicimos foco en el alcohol, porque estábamos como muy centrados en las drogas ilegales, veíamos que el alcohol traía muchas consecuencias o problemas, y nos quedó esta sustancia en el medio, que por toda la polémica que hoy genera, entre su legalidad, su uso medicinal y demás, está en una situación de transición intermedia hacia un consumo cada vez más tolerado y si se quiere legal.